Ok chicos, seguimos con nuestro curso de atención y servicio de cliente. Hoy vamos a hablar sobre las expectativas después de la venta. Algo muy crucial. Lo que sucede después de la venta puede ser muy crucial para poder que una empresa tenga éxito o que le cueste alcanzar ese éxito. Que le sea más fácil alcanzarlo o que le cueste más. Todo va a depender muchas veces del servicio que se hace después de la venta. Y hay una serie de estrategias que puede llevar a cabo una empresa para que eso funcione. Número uno, solicitar un feedback. A la mayoría de los clientes les gusta que las marcas les pregunten su opinión. ¿Qué puede mejorar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le gustaría mejorar de la experiencia de la marca? Etcétera. ¿Verdad? A la mayoría de los clientes les gusta que le pregunten. Y esa información es invaluable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es directamente de los clientes que nos están dando esa información. Por otro lado, enviar lo que son promociones, lanzamientos y ofertas únicas. Ya hablamos sobre la herramienta del CRM donde nosotros podemos clasificar en una manera única esas promociones, esos lanzamientos, esas ofertas. ¿Sí? De acuerdo a lo que los clientes pues hayan comprado. Otra cosa es establecer conexiones duraderas. Ahora con la experiencia digital, con la parte digital, es mucho más fácil poder lograr eso. De repente enviar pues periódicamente cierta información, no desaparecer del mapa del cliente. Esa es la idea, no desaparecer del mapa del cliente. Ahora bien, el cumplimiento de esas expectativas le va a brindar tres, lo que son tres ventajas muy interesantes, muy importantes. La primera es la rentabilidad. ¿Por qué razón? Porque los costos se reducen, es decir, es más fácil mantener un cliente que hacer nuevo. Si es más fácil hacer que el cliente recompre, que que un cliente nuevo vuelva, que compre la primera vez. Segundo, ventaja competitiva. Los clientes pueden significar la ventaja competitiva de nuestros, de nuestro negocio, de nuestro negocio. Sí, si no hay clientes, no hay negocio. Así de sencillo. Y número tres, la reputación, la imagen de marca, es decir, el brand equity, el valor de marca que pueda tener ante mi cliente. Por otro lado, hay dos acciones claves que podemos hacer. Número uno, siempre mantener contacto con el cliente. Siempre, siempre, siempre mantener contacto. Enviar un correo mensual, enviar una llamada de repente cada dos, tres meses, de repente cierta, algo importante, pues, hacérselo saber. Mantener ese contacto con el cliente. Y número dos, sacar todo el partido a las quejas del usuario. Nosotros debemos de facilitar las quejas. Sí, las quejas son información invaluable. Sí, no son negativas, son positivas para la empresa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en qué se está fallando. Sí, las quejas son oro para la empresa. ¿Por qué? Porque si imagínense que ni nadie se quejara, ¿cómo vamos a saber que estamos haciendo las cosas mal? Entonces, las quejas son oro para la empresa. Importante que nosotros podamos hacer que el cliente se queje lo más que pueda. Es decir, que exprese eso, aquello que está insatisfecho, aquello que se hizo mal, aquel error que se cometió. Esa es la idea de las quejas. Las quejas son realmente buenas.